¿Qué es la conducción con alcohol en sangre o drogas? Si yo me juventud alguna vez me tomaría alguna de más. Afortunadamente se ve que hasta ahora no me pasó nada. Pero hay muchas personas que se toman unas copas pensando que eso no les produce ningún efecto y la ciencia asegura que eso sí que saben lo que dicen, que efectivamente altera completamente el comportamiento de una persona y sobre todo si tiene que conducir. Decimos, no, yo me encuentro perfectamente, además tengo unos reflejos en este momento, nada, 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 es alcohol conduciendo ni una sola gota. De las drogas no puedo hablar porque no sé si para bien o para mal no he experimentado nunca esas sensaciones de laxitud, de relajo, de bienestar que producen. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando un conductor después de un accidente se examina el estado en que se encontraba en ese momento, en muchas ocasiones está drogado y es lo suficiente para que haya sido el causante. No solamente de lo que no solamente de lo que le pueda pasar a él, es que el que bebe o se pone drogas y conduce y produce un mal a un tercero, a una familia que no ha bebido, que no lleva drogas encima ni nada de eso, eso es un crimen. Eso no se puede hacer y eso ocurre. En fin, otra vez quizá me pongo un poco severo, pero hay temas en los que no puedo estar de acuerdo, el alcohol, las drogas, en fin, la falta de concentración por el móvil, todas esas cosas que están causando tantas desgracias, hay que procurar eliminarlas completamente. A veces, desgraciadamente, solo reaccionamos cuando recibimos el palo. Y una muestra de ello, aunque yo también me indigné y lo critiqué, el anterior director general del tráfico, Pérez Navarro, al que yo puse a bajar de un burro más de una vez, hay que admitir que aunque endureció las multas, llenó el país de radares, etc., el bajón que pegaba la accidentalidad, la mortalidad en nuestras carreteras, se está reflejando ahora y se está manteniendo afortunadamente. De todos modos, lo digo más de una vez, no es una idea mía ni una frase mía, Miguel Muñoz, uno de los directores generales de la Dirección General de Tráfico, me dijo un día, mira Paco, un muerto en el tráfico, son muchos muertos. Eso hay que atajarlo como sea, hay que atajarlo como sea. Desgraciadamente, los seres humanos a veces no reaccionamos si no recibimos castigos. En fin, el palo, el palo que yo no me gusta, pero parece que ha funcionado. Muchas gracias y perdón por lo serio que me pongo y lo rotundo, pero de verdad es que lo creo de corazón. Cada vez que alguien se mata conduciendo en el tráfico, me produce un trastorno, tristeza sobre todo, porque sé que es una muerte estúpida, que tiene solución, que además ves a una persona sana, llena de vida, de responsabilidad, de familia, que desaparece a los 40, a los 35, a cualquier edad en una fracción de segundo. Eso es muy triste. Hasta la próxima.